Daniel, el miércoles 15 de diciembre, ATE va a inaugurar su propio local aquí en la ciudad. Sí, vamos a inaugurar nuestra delegación regional. Queremos invitar obviamente a toda la población de Villa y de la zona a acercarse, que la verdad que para nosotros es un hecho histórico y es algo para celebrar, porque es muy importante. Bien, bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de contar con el local y quiénes estuvieron trabajando para lograrlo? Sí, en realidad acá hay mucho del Consejo Provincial, pero también de toda una historia que llevamos desde hace más o menos 20 años, que tres delegados que éramos de UPCN resolvimos empezar a trabajar lo que era ATE, junto a Darío Luna y Carlos Blanco. Pero iniciamos este proceso y siempre diagramamos, primero crecer en el hospital, después lo que era Villa Constituyente y después la zona. Entonces esta es como la combinación de esa primera etapa y ahora lo que viene son nuevos desafíos muy importantes. Bien, si bien la inauguración de un local propio demuestra un crecimiento, ¿cómo se encuentra la delegación en este momento? Bien, muy fuerte, muy significativa y muy representativa de los trabajadores públicos. Creo que ese es el objetivo central, más allá de delegaciones o lo que fuera, lo que importa en tu trabajo sindical es que sea representativa. Y creo que eso lo hemos logrado conforme pasó el tiempo, por una forma, un método de trabajo que ha dado muchos resultados. Ahora el desafío es agregar otras cosas que tienen que ver con la atención de género, con la atención de niñez, con la atención de tercera edad. Nosotros tenemos muchos compañeros jubilados que no tenían otra resolución más que jubilarse y no podíamos ofrecerle nada. Bueno, la idea es empezar a trabajar también eso. Estamos muy entusiasmados y creemos que va a ser un espacio muy importante para Villa Constitución. También en el aspecto de la formación. Nosotros representamos lo que es el asistente escolar, el portero, el viejo portero de escuela. Que no son viejas las chicas, quiero decir el viejo la figura. Pero, y la formación es fundamental para ellas, para hacer carrera dentro de lo que es el Ministerio de Educación, para poder acceder a los cargos, titularizar. Entonces, bueno, todo ese trabajo se va a ver reflejado en un año que viene que va a ser muy importante. Daniel, ¿este local va a estar abierto todos los días? ¿En qué horario? En principio la idea es abrir un horario intermedio de mañana a primeras horas de la tarde. Y después iremos viendo también porque abrirlo en el sentido de atención al público. Pero después todo lo que son actividades de formación y todo, la idea es hacerla en horarios intercalados. Por una cuestión de que hay distintos turnos, hay distintas posibilidades de los propios compañeros. Así que sí, va a estar abierto todos los días, mínimamente de lunes a viernes. Y obviamente a la espera de la comunidad para que vaya a interiorizarse un poco de lo que va a ser, lo que va a pasar ahí adentro. Entonces, recordamos, la invitación es para el próximo miércoles a las 10. Miércoles a las 10 de la mañana en ACV271. La idea es hacer, por los calores y por la época, un acto que sea corto y significativo, emotivo. Y después un agape para los que deciden asistir. Así que bueno, estén todos invitados y los vamos a estar esperando. ¡Gracias!